Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces, ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes, vente Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas, no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas, no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú sigues? Me hubieras ido del país Te siento cómoda como la torre Me hubieras ido por el tiempo que ya tienen, pero no te lo hace bien Tanto bien, pero él no te hace venir No, baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas, no vas a volver No, baby Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Te en incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto jean, pero él no te hace venir No fija tanto, deja él salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas, no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas, no vas a volver J.B. Boy Chau Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Oye, tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Marash Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca No sabes Porque eres tan cerca Y amas Tú sabes bien que cuando mi piacer Al frente tuyo A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mam-mam-brrrra Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Flow Factory Alright Pina Records Sentimientos de cancha y maldad Pronto Pina Records Pa' acostumbrar El sabor ya no patea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas Recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebro en lugar de ella baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta Cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Ni la ubico que de la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tu roncas cabrón y tu no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mi Me llama pa' darle y le digo que si Soy un hijo de puta desde que nací Tu roncas cabrón y tu no vives así Tu jeba me llama y le digo que si De nuevo a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Voy al beat Tu no es pa' meterle al beat Pero como que volví yo no entienda O si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi me dice tío Respeten los rangos la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta que pasa Alcan el suena Por mas que lo bloqueemos Alcan el llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar yo siempre he sido así Soy un hijueputa desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Le digo que sí Soy un hijueputa desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puesto con las inceterías Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho Nos metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que si soy maleante Cabrón yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percos Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Marihuana Marihuana en la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillan PR Te pillan los dos mil New York Uh uh Austin baby Oh shit Bad Bunny El Conejo Malo Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedo cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Prrrrv El Renero punto com A ella no le gusta el reggaeton pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Hotel, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta, pa' lo menos incita Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Los desmonto como le colan Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan Y vas pa' dentro, pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo, tomo al parío Santa Claus con la esencia del cringe metido Y no me había una condola, mi mamá es mi yo El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Aprovechame hoy, te obliga a no me vuelve a ver Tu VIP quieres que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso va a Bonnie ni Ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dama en Lilia y otra voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Ey Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey Ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En hechos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, ah Mami, chapa, ya a mí no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo en la vida me escondó La amiga es mi go El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Oh 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 Señor Santos y el Señor Martínez Once again Por favor, mamá Oh El camino del pa' Yes, sir Ay Black Bunny, va y va Professor Black Bunny, va y va It's a little feta Black Bunny, va y va Black Bunny, va y va Eh Black Bunny, va y va Eh Black Bunny, va y va Eh Bambam, 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 bum Real G for Life, baby El verdadero movimiento Orientando las nuevas generaciones Llegaron los dementes, muchos narcotráfico en el trópico Real G for Life, el movimiento sigue sólido Pateándoles el culo, aparte bichos que no están en nada En tu cocina está sonando un hijo de puta de verdad Nacido de Puerto Rojo, donde la vibra es otra cosa No se olvidan ni los parties de vigilio ni barbosa Directo de Bayamo, la mafia más poderosa Y el G for life for the back En la candela es donde se goza Pasa la chévere, en este paraíso encuentras todo Semillita de cultura los domingos en los bancholos Y siempre andamos juntos los dementios y los locarios Porque esto es cosa nuestra de barrio Entramos disparando, ya son muchos años demostrando Y la calle sabe quién sigue matando El bandida es activo, las bellacas locas con el chivo Mañana no se sabe pero hoy estamos encendidos La paso chévere, con todas las mamas y los títeres Que eres demonio ya me enteré Te gusta el ejeputismo y sabes que soy tigre Aquí solo se máquina con los líderes Pa' mi gente de el barrio Pa' mi gente de cacerío Pa' mi combo de chicarío Real G for life forever Pa' mi gente de el barrio Pa' mi gente de cacerío Pa' mi combo de chicarío H.O.P.R. Puñeta de Viero Eniete, niña, criado en BH y V.A. y la vela De niño en la iglesia me robaba todas las ofrendas El barrio, el cacerío Eso es lo mío A los brights, siempre con los fillies prendíos En el punto con el combo, todos los días en el joseo Soñando con ser grande y corriéndole a los feos De gramos a los grammy cantando en el choliseo H.O.P.R. En mi mayor trofeo Pa' la baby y los titeres Pa' mi gente, mi nef y mi chevere Un bandido de la calle yo siempre seré H.O.P.R. Pa' todos los maleantes Pa' todos los gantes H.O.P.R. Que cabrón que eso, eso fue lo que yo me quería escuchando, cabrón desde Chamaquito, Alcadela, Añengo, papi que estar aquí se siente muy cabrón de verdad, de corazón. Pa' mi gente de este barrio, pa' mi gente de este barrio, pa' mi cuerpo de este barrio. Yeah, ah, wow, que cabrón es lo que me he convertido, me sobran razones pa' decir que estoy bendecido. Entiendo que me envidien, con seguridad lo digo, si te juro que hay veces que ni yo puedo conmigo. Y sigo siendo el mismo, el cantante pique tú, enrolando por tobero, adentro de este bu, la corriente en persona. Yo les voy a dar la luz, no me mato, mi propio corazón me vas a matar tú, yeah. Uf, el bicho tiene que mamarme, ya la tengo, no hay nada que tengan que darme. Ayer me puse a guayar con este piquete, ya disminen que tuve que quitarme. Ella quería vacilar y la bajé pa' PR. La llevé pa'l barrio pa' que tire con el AR. En el Hellcat, una vuelta con un Trapstar. La movie es de verdad, no de Disney ni de Pixar. La llevé pa' mirar mal, a mirar el mal. Pa' que fume por toberlo conmigo adentro del car. En el jet, todo set, por la nube el internet. Desayunando en el aire, tostadas y un omelette, yeah. Cabrón, yo salí del barrio, por eso mi música siempre pa'l barrio. Y voy a estar ganando toda la vida. Que el dinero no te hace, aprendí eso. Conozco un par que están en olla. Y no son más a fuego que 10 besos. No juzgo a nadie, sé que no debo. Pero ojalá y todo el mundo fuera humilde como bebo. Yo tengo miedo a las alturas, je. Por eso estar tan arriba a veces me asusta. Extraño aquellos días con el adiós en la justa. Ambos llegamos, la vida no es tan injusta. Mi respeto al que José, y siempre se las busca. Los muchachos están activos, así que no te luzcas. Pa' los que se atalentan, toco otro a Bonnie y buscan. Yeah, 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 yeah. Otro como yo en el próximo siglo. Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros. Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo. A mí no me hablé con votos pa' agarrer mi corillo. Gracias una vez más por quererme tanto. Viajando el mundo entero, pero siempre vuelvo pa' mi canto. Todos saben que siempre ustedes que yo les canto. Que sigo siendo el mismo que se sientaba en la falda con abuelo. Que prefiero cantar gratis en la elogía que en Coachella. Gracias a Dios cumplí todo lo que soñé en la escuela. Gracias a Dios por poner en mi camino allá en Anoaya, Gabriela. Ey, por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto. A Dios que me dé salud, que yo hago el resto. Sí, amén, que yo hago el resto. Ey, porque nadie sabe cuando el sol se va a caer. Quisiera por siempre abrazar a Benito Isabel. Siempre estar pa' ver ni pa' avisar a él. Aprender, crecer, madurar al envejecer. Tener la confianza, mi son de tres. No, 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 que fue Gabriel. Ey, que te bendiga. Hoy me levanté del agua izquierda o de la cama. De la cama, de la cama, de la cama. No quiero drama y por eso enroloé un filisito en marihuana. Oh, par de miles me busqué, joseando por la mañana. Logré comprarme mi cubana. Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana. Nací pa' ser mío y no quiero fama. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A que haberme de esta puta de tres en tres. Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás. Me sentaba con Yeezy, donde cabe el kilo hasta que no quedaba más. Eh, luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar. El mundo a viajar, la funda a llegar. Ya no había que bregar, no. Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor, yo te enseño. Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños. No me llevo mucho con los empleados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños. Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar. Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar. Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal. Pa mí que eso fue una señal, que luego me iba a tocar. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a clavarme esta puta de treguente. Ya me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione. Y que por la pauta mi nombre mencione. Yo cabrón, sacate mi nombre de la boca. Yo siempre picheo en la mía, tranquilo. Dicen los Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora peso un kilo. La movie siempre estelar. Si no me creo preguntar en el Banco Popular. Los topos de Kush nunca de regular. Este es hasta game, tú no vas a jugar. Dando más palo que Dobby Ortiz. Ando con los pires locos, dentro le tiro a Kiss. Me acostumbré a modelos con flow de París. Él me jodió Donald Trump. Aceite en el vapor, ya no fumo en plom. Lo pongo a dancer Kuduro como dos. Me tocan y adelante el armagedón. Gracias a Dios por el don. Desde que firme, estos quieren coger punk. Tu bala movie del Capón. Que puede ser cartera haciendo el Tricity y te damos tapón. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Bad Bunny, baby. Dímelo, Alka. No me falla un tema. Mambo Kings. Mambo Kings. Oye, dice lo que la corona del trap la tenemos nosotros. Dice a la luz ya. Yeah. Hear this music. Hear this music. Woo. You bro. Y yo cómo me calado el regreso que tienes, yo proportions. Y yo aprendo. Ah, uh. Yo cómo me sentí. Ella le da, le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto, quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento, no es amor pero grita lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente, que regrese que quedo caliente Otra noche que, llamo pa' verme Tiene Gucci y Haze también, pero sola no prende La Mike también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada, ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está casada de la soledad Por eso le da, coña maravillé Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos privados, olvídate del first class Hoy tú andas como una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Tanda suerte, finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo pudísima En soledad, cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con un par de pesos y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rullay, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brú me lo bajo el try La calla es nativa, yo también activo Y estoy loco de pillar y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Esto es que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí Yo se pego a chapear a la bella y be Y no calientes la comida si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame, claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tenerle edad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegue De que tú sabes lo que vamos Pa' nosotros y yo nos juntamos, baby Yeah, yeah, yeah ush ku' Sayu, baby This is the remix Austin, baby Mike Towers, baby Juntos a Montana de Producers y Los Illusions, Young Kings, baby Baby Records, Casa Blanca Records This is the remix One World, come Carbon Fiber Music Yanga